Buenas tardes. Espero, sin embargo, que la señora Lagarde y sus amigos y amigas no se sientan bien aquí. Gracias a todos vosotros por las movilizaciones contra la presencia de esos ladrones reaccionarios en Bilbao. Queridas amigas y amigos, quería compartir con todos vosotros al menos tres cosas. Primero, las penas de la sociedad griega y el sufrimiento de mi país, Grecia, que desde hace cuatro años ha sido objeto de un ataque sin precedentes por una coalición hostil y muy poderosa, la troika del FMI, de la Unión Europea y del Banco Central Europeo, en alianza con una troika local, composada del sistema político corrupto y antipopular, de los llamados medios de comunicación, que en realidad son medios de desinformación y terrorización, y de los empresarios y banqueros ladrones. Segundo, quería compartir las luchas de mi pueblo, Primero, no solo para rechazar este ataque, sino también para buscar una salida real y viable que le permita sobrevivir y edificar una nueva Grecia en una otra Europa. Y tercero, el papel y el deber de Siriza y, en general, de las izquierdas europeas y nuestra esfuerza de responder a las expectativas tanto del pueblo griego como de los pueblos de toda Europa. Queridas amigas y amigos, podría intentar describir lo que pasa en Grecia con números. En el año pasado, el Producto Nacional Bruto había sufrido un descenso de un 25% en relación con el 2009. Tal descenso en un periodo tan breve solo se da en tiempos de guerra. En 2012, según los datos oficiales de Eurostat, el 35% de la población vivía en pobreza. El desempleo llegó en 2013 al 28% y el desempleo juvenil al 60%. Miles de personas se han suicidado. Enfermedades eliminadas hace poco, como la tuberculosis, han vuelto a aparecer. Cientos de escuelas y decenas de hospitales, así como los centros de atención primaria de salud, se han cerrado. Millones de ciudadanos, no miles, millones de ciudadanos han dejado de tener acceso al Sistema Nacional de Salud. Hace tres días, el Ministro de Salud afirmó que los pacientes de cáncer, sin seguro público de salud, ellos que no tienen seguridad social, no serán atendidos en los hospitales, sino están en estado terminal. Porque dice el señor ministro, un antiguo extremista de derecha que ahora se autoproclama como demócrata, dice el señor ministro que el cáncer que no está en estado terminal, no necesita asistencia médica porque no es una urgencia médica. En ese país vivimos hoy. Las universidades carecen de recursos para funcionar. Las escuelas no tienen calefacción. Y ya nadie se queda impresionado ante el hecho de que miles de niños van todos los días a la escuela hambrientos. Podría mencionar muchos más números, muchos más casos. Al final, llegaríamos a la misma conclusión. La Grecia, tras cuatro años de ayuda, entre comillas, del FMI y de la Unión Europea, se encuentra juntada en una profunda crisis humanitaria. Mientras tanto, desde 2010 hasta hoy, el pueblo griego ha pagado ni uno, ni dos, sino cien mil millones de euros más que la supuesta ayuda concedida por Tróica. Y debemos clarificar que el pueblo griego no ha visto ni un solo euro de esta ayuda. En total, ha recibido préstamos de doscientos quince mil millones de euros, pero ha abonado a los usureros internacionales trescientos veintiún mil millones de euros como intereses y saldo de la deuda. Además, en el mismo periodo, el gobierno griego tiró al agujero negro de los bancos doscientos cincuenta mil millones de euros de los fondos manchados con la sangre del pueblo griego. Y aquí el milagro griego. A pesar de todo eso, la deuda pública se ha disparado del ciento veintinueve por ciento del Producto Nacional Bruto de dos mil nueve al ciento setenta y cinco por ciento hoy y sigue creciendo. Esto es la llamada success story, de la que hace propaganda el gobierno griego y sus padrones extranjeros. Hay también otro aspecto, más sombrío. En Grecia, la democracia, aun esta democracia burguesa que todos conocíamos, ya no funciona. No hablo de la continua y bárbara represión policial, de los heridos y de los detenidos. Me refiero al hecho de que el país está gobernado mediante decretos presidenciales bajo la supervisión, ahora ya oficial, de los prestaamistas y de la Tróica. La limitada soberanía nacional de hasta dos mil nueve hoy en día se ha esfumado. Grecia se ha convertido en una colonia de deuda, un protectorado bajo la hegemonía de frau Merkel. Queridas amigas y amigos, el pueblo griego no se queda con los brazos cruzados. Las decenas de las huelgas generales y las enormes manifestaciones en dos mil diez dieron paso, a lo largo de dos mil once, al movimiento de las plazas que exigió que se fueran todos. A su vez, un año más tarde, ese movimiento popular, espontáneo y radicalizado, pudió expresarse politicamente mediante la única fuerza política del país que había apoyado al pueblo sublevado, SIRISA. Aspirando no solo a la resistencia, sino a la victoria. Es decir, en primer paso, la formación de un gobierno progresista y popular que anulará los memorándos, que echase a la Tróica y devolverá al pueblo su dignidad. SIRISA resistió las amenazas de los bandidos internacionales y llegó a ser la segunda fuerza política del país. Al mismo tiempo, apoyó con todas sus fuerzas el movimiento y las estructuras de solidaridad social, gracias a las cuales nuestro pueblo se mantiene hasta hoy de pie y decente. Pero, por otro lado, el mayor logro de nuestro pueblo y de SIRISA es que hemos conseguido convertir Grecia en un punto de referencia para todos los pueblos y las naciones de Europa. Para los pueblos del sur, que están luchando desde la península ibérica hasta los Bálcanes, y también para los pueblos del norte, que ven también recortados sus propios derechos por los merkelistas. La decisión del partido de la izquierda europea de presentar como candidato común al presidente de SIRISA Alexis Tsipras lleva la lucha contra la austeridad y por la democracia en el centro mismo de la política europea. Los que ahora sufren más pueden llevar a Europa hacia una nueva, totalmente diferente dirección. Este es el eje principal del plan de acción de SIRISA. No exageramos si afirmamos que el futuro europeo se juega hoy principalmente en Grecia. O la catástrofe a causa del neoliberalismo y del imperialismo se extenderá y se intensificará aún más, o la lucha popular alcanzará su primera gran victoria, rompiendo el eslabón más débil de la cadena y inaugurando una nueva perspectiva para todo el sur europeo y para todo el continente. Amigas y amigos, los peleles griegos de la señora Merkel están desmoronándose. La convergencia de la centro-derecha con la centro-izquierda, llamada centro-izqueda, siempre juntas al servicio de Bruselas y de Frankfurt, no los pueden salvar. Temen las elecciones próximas, temen el cástico popular. Sin embargo, la lucha que estamos dando con Alexis Tsipras a la cabeza no es solamente griega, es europea. Y en esta lucha necesitamos vuestra solidaridad, porque el enemigo es común y amenazador. Pero sobre todo necesitamos vuestras proprias luchas. Los arroyos de resistencia en cada país pueden y deben formar un río de victoria que haráse la Europa oscura de los merkelistas, de los banqueros, de los memorándos y de las tróicas. Esta Europa oscura no es la nuestra. No la queremos y vamos a cambiar. Todos juntos queremos otra Europa, luminosa, de democracia real, de dignidad y de justicia, de solidaridad y de colaboración entre pueblos y naciones iguales. No es a Europa represiva y imperialista. Y a esta lucha común, queridos amigas y amigos, invitamos a todos a dejar aparte sus diferencias y cerrar filas, convencidos de que los pueblos hacen la historia. Gracias. Aplausos 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 Aplausos